Estamos nomás en la esquina inferior izquierda con el muchacho charrúa del equipo XGS Dominic. Un game abajo. Y en la parte superior derecha tendremos al Serg, que se lleva esa primera partida en esta serie al mejor de tres para seguir avanzando en el bracket de la World Championship. Si hoy es su clasificatorio número uno para Latinoamérica, él es nada más y nada menos que Bayrada. Así es como continúa esto, muchachines, StarCraft 2 a todo volumen. Ex Isurus Gaming, Argy. Es verdad, solía hacer Isurus Gaming Bayrada hace miles de años. Cuando existía Isurus Gaming para StarCraft. Para StarCraft, así es. Sí, muchos años. Seguimos nomás con la sonda que está entrando en la base de nuestro queridísimo Bayrada. Un scout muy rápido este swap, de hecho, no sé, hasta me altera mucho la rapidez de este scout. No me la espero. Es muy raro esto. Ya no existe. Wow. Hace cuántos años que no veíamos eso. Hace miles. Miles de años. Desde que Bayrada era Isurus que no veíamos eso. Millones de años atrás. Pero lo logra, logra eliminar esa sonda que... No sé si Dominic habrá pensado hacer algo, pero por lo menos Bayrada dice... Bueno, ya no está la sonda, así que puedo ir a tomar mi natural antes de mi spawning pool. Lo cual no es muy fácil de hacer en hojarasca, porque siempre estás a zona molestando en tu natural. Mejor tomo mi spawning pool, mi estanque de generación, sin problemas. Y avanzo, pero... Ahora... Mató la sonda. ¿Qué más da? Puedo ir por esa hatchery antes de spawning pool. Y Dominic lo sigue con un Nexus at the gate. Y ahora lo interesante muchachos, estanque de generación que comienza finalmente para Bayrada. Gas al mismo tiempo para poder dar esa pelación de movimientos de sus hermosos. Erlings y tenemos atrás Forja, Nexo. Y todavía no hay que ir perdiendo en el segundo que ya la va a colocar. Apenas pueda. Dominic. Tiene que ganar dos partidas seguidas. Bayrada gana esta. Swappy. ¿Y contra quién se va a estar enfrentando si gana esta partida? ¿Cuál es su premio por ganar esta partida? Su premio por ganar esta partida a Dominic, aunque sea un 2 a 0 fácil, va a ser contra nada más y nada menos que el jugador de Root Gaming, Cats. Contra Gatos. El gato. El gato peruano. El gato. Sí. El gato. Exactamente. Ahora... Ah, Bayrada va a tomar una tercera rápidamente. Sí, va a tomar una tercera. Ahora... ¿Por qué no jarasca? Bueno, si saco un par de links. Puedo tener control de las torres el Naga. Puedo mostrar además... Puedo tener una visión del mapa bastante grande junto a mis Overlords. Extender prácticamente una línea de visión por el medio del mapa. Así que defender una tercera no es difícil. Hay que estar simplemente atento al minimapa. Tener mis unidades bien posicionadas por ahí. A los lados izquierdos de la principal. Afuera de la natural de mi rival. Estar atento a sus rampas. Y por ejemplo, este Overlord por parte de Bayrada dice... Ok, tiene su natural. Tiene una forja. Tiene su gate. Recién va por el núcleo cibernético. Así que... ¿Cuánto más daño va a poder hacer? Bueno, simplemente tengo que estar atento a que no me caigan cañones. Y por eso mismo sale con un link. Y se encuentra un Pylon misterioso por parte de Dominic. Pero tuvo que ser cancelado ahí. Sí, no hay chance, la verdad. Ahora aparece Pylon. Estamos ocupando la molesta con los caninos de la tercera base. El núcleo cibernético al 50% para él. De todos modos, ese doble gas arriba no es indicativo de nada. Puede llegar a sacar la mejora de más uno ataque. Empezar a hacer un lindo push. Como tenga un par de gates extra para molestar. No hemos tenido más aire después de las primeras partidas que hicimos el cast. Así que la verdad que por ahora, tranquila la cosa. Por ahora la verdad que muy, muy, muy tranquila. A lo mejor es partida con un inicio tranquilo, ¿no sapi? Sí, Bayrada está pensando en este juego estable. En el tener tiempo para responder. En el tener tiempo para decir, ok, yo tengo control del mapa. Sé si tú vas a sacar una tercera o no. Ok, veo con tu sonda ahí. Tú vas a sacar una tercera. Por lo tanto, estás pensando en un juego económico. ¿Qué hago detrás de esto? Saco trabajadores. 5, 6, 7 trabajadores en producción para Bayrada. Acaban de terminar una buena oleada de ellos. Entonces, ¿sabe que si mi rival se quiere expandir? Es porque no tiene unidades suficientes para venir a hacer presión. Es porque no está sacando un concilio crepuscular. Es porque no está sacando un Stargate. Así que eso le dice inmediatamente. Ok, está la tercera. Perfecto, puedo seguir sacando trabajadores. 4 más 6 en producción inmediatamente para Bayrada. Así que eso es lo que siempre me ha gustado de este jugador. Lee qué es lo que está pasando. Mantiene visión constante en la base del rival. Responde económicamente o con ejército. Cambia su composición. Y sigue avanzando 10 trabajadores en producción, Argy. Porque sabe que su rival no lo va a venir a atacar en los próximos 3, 4 minutos de juego. Muy bien, Drone. ¿Sabe lo que está haciendo, chicos? ¿Cómo bien marcás vos? Terminan de salir todos. Y ahora, ¿cuántos trabajadores pasan a tener automáticamente? 52 a 37. Hermoso el número de todos. Vamos a ir. Tercer nexo. Para Dominic. Tres nexos, chicos. Para un brutos es como MacGyver en una ferretería. Es bastante peligroso esto. Así que veremos ahora qué es lo que ocurre. Portal Estelar. Comienza para Dominic para ponerle un poquito de presión. Tal vez sacar un oráculo. Algo va a estar haciendo con eso. Va a ser más que nada para ya sea liberar espacio aéreo con Fenix. O tener un oráculo junto con el ejército para poder hacer las veces de Observer y para poder molestar un poco más. Transposición al 50%. Poca cantidad de gaitos agregados más entonces para poder estar un poco más seguro contra ataques. Pero realmente una partida en la que Dominic decide jugar macro, decide jugar más tranquilo incluso que la anterior. Ahora hay que ver cómo se la plantea también Bayerra. Que pone la Roch Warren, 10 Zerlings. ¿Y está juntando el arba o no está juntando el arba? Tiene 15. ¿Está juntando el arba para las cucas? Sí, no está inyectando Bayerra hace un rato. No sé de qué estará preocupado. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. 26 Zerlings. No fueron cucas, fueron Zerlings. Muy raro. Pensé que iba a esperar a que se termine la Madrid de Curachas. Pero parece que va a esperar al próximo Inyect y ahí recién le va a dar. ¿Alcanza a ver el Stargate? ¿Dónde está el Stargate? No, no alcanza a ver el Stargate. Pero seguramente lo huele. Sabe que quizás puede venir ahora. O sea, me gustaría que fuera un Fénix. De hecho, sí, es un Fénix el que acaba de salir. ¿Por qué va un Fénix? Porque como tú dijiste, allí puede limpiar el terreno aéreo. ¿Qué hay en terreno aéreo? Visión, prácticamente. Los Overlords lo que más están dando es visión. Por lo tanto, si puedo limpiar el terreno aéreo, puedo mantener mi composición oculta durante este periodo. ¿Y qué composición es lo más probable que intenten tener Dominic? Unos cuantos colosos, muchos persecutores, sentinelas. ¿Pero cuántos sentinelas va a tener eso? Lo importante, muchos links entrando a la tercera. Hay sobrecarga de fotones, eso sí. Y eso al parecer espanta un poquito a Bayerada, al menos de tomar posicionamiento agresivo en esa tercera base. Tenemos ahí, chicos, un Cannon, un Stalker. Elimino una buena cantidad de Sirlings. Y van a retirar de todos modos con esta cantidad de Sirlings. Puede presionarlo. ¿Por qué crees que se movió ese Stalker? Matalo. Lo mata Bayerada, finalmente. Cuarta base para Bayerada sobre la posición de la dorada. Sentry, que está más complicada ahí. Imposible. 1050... Lo que tenemos acá, chicos. Perdón, 1052. 109 de... 109 de suministro de los que tenemos. Wow. Me gustó cómo aguantó el Force Field, Dominic. Sí, no lo hizo. Ataca, ataca, ataca. Sí, me gustó ese detalle por parte de Dominic. Quien con su Fenix se está moviendo por el medio del mapa y ya ve una gran cantidad de cucarachas. No tiene centro robótica, por lo tanto, no podría sacar Immortals ni Colosos. Tiene uno aquí, viene en producción. Un Immortal. Y tiene un solo Immortal en producción. Necesita cronobustearlo como de lugar. Necesita más Force Field. Necesita muchas unidades que no tiene. Porque se viene el ejército muy grande por parte de Bayerada. La economía, esos 10, 15 Drums que sacó hace un rato, se están viendo aquí reflejados en muchas, muchas cucarachas. Seguimos, la cuca que entra a golpear. Van a ir por el canon primero. Una decisión un poco extraña, porque generalmente lo que uno quiere hacer es romper el frente para poder pasarlo lo antes posible. De todos modos, cae ahí una de las unidades que estaba fuera de posición. Van por el pilot, no pasan directamente. Wow, doloroso esto. Tenemos cuánta energía, chicos, en el núcleo. Nada de nodriza, 91 nada más. Sale un Immortal. Y ahora sí, Immortal, bienvenido al infierno, le dicen. Rodeado inmediatamente por Serlings. Tiene cero chance de sobrevivir. Mirá cómo dividió perfectamente. Serlings arriba para molestar a las pros del Immortal. Y tenemos a bajar las cucarachas para molestar, por supuesto, ahí al Nexo que tiene el Fotonouvel General sobrecarga fotónica. De todos modos, ha sobrevivido con muy poco HP. Sin importar que estén arriba esos puntos de golpe que no van a tener para aguantar más que tal vez un par de golpes de las cucas. Y chau, Immortal. Swapit, qué bien que está jugando. Bayrada lo consigue sin un GG siquiera se va. Ahí está, victoria para Bayrada. 2 a 0, lo habíamos dicho. Teníamos que verlo jugar. Jugó sólido contra este Protoss. Prácticamente un juego macro en el que dice, Bueno, respondo a que estés jugando macro y ahora que yo tengo la ventaja, respondo a tu juego macro con la ventaja que ya te saqué con una agresividad potente.